¡Ahora es tu turno, Perla! Steven, ¿esos globos de agua son realmente necesarios? ¡Sí! Así las jugadas tienen más importancia. Pero son damas. Cada movimiento es importante. Parece que alguien es una mala perdedora. Yo no soy una mala perdedora, porque acabo de ganar el juego. ¿Qué? ¡Estoy lista! ¡Cielos! Así es bueno perder. Espero que esa no sea tu actitud durante la batalla. No sabes divertirte, pero eso nunca formamos ópalo. Nunca formamos ópalo porque eres difícil y un desastre. No formamos ópalo porque eres muy tensa y... ¡Chicas! ¡Chicas! ¿Qué es un ópalo? Somos las dos mezcladas. ¿El agua no es hidrógeno y oxígeno todo mezclado? Analogía inútil. Presta atención, Steven. Cuando sincronizamos nuestras formas, podemos combinarnos en una poderosa gema de fusión llamada ópalo. Pero yo no bailo así. Amatista. ¡Vaya! ¡Es genial! Sigan hablando de ópalo. Bien, Steven. Es una ultrapoderosa y atractiva piedra. Gracias a mí. Y también es... bastante alta. Eso es gracias a Perla. Lo que Amatista intenta decir es que el ópalo es un amalgama de la combinación de nuestros atributos mágicos y físicos fusionados en una sola entidad. ¡Cielos! ¡Pueden hacerlo ahora! ¡Vamos! ¡Hormenópalo! Solo formamos ópalo cuando es absolutamente necesario. ¡Garnet volvió! ¡Oye, oye! ¿Me trajiste algo? ¡Vaya! ¡Una piedra! ¡Gracias, Garnet! ¿Tu misión fue exitosa? Localicé los escarabajos geodésicos. Debemos separarnos para recuperarlo. Pues yo iré no con Perla. Perfecto. Porque de todos modos no quiero ir con personas gramaticalmente incorrectas. ¿Está hablando de mí? Irán juntos los tres. Yo iré sola. ¿Qué? ¿Por qué? El escarabajo terrestre está en un lago de lava hirviente y solo yo puedo nadar en lava. Ustedes buscarán el que está en la espiral celestial. Es más seguro. ¿Querrás decir aburrido? Querrás decir muy aburrido. ¿Estás de acuerdo conmigo? No perdamos más tiempo. Vamos. Steven, asegúrate de mantener la armonía. ¡Seguro! ¡Hoy todos estaremos en armonía! ¿Ahí vive el escarabajo celestial? Aparentemente. Justo en la cima. Y justo cuando se fusionen se convertirán en una gran mujer gigante o en una mujer gigante normal. ¿Una de ustedes controlará su brazo derecho y la otra al izquierdo? Vamos, Steven. ¡Esperen! ¡Es una pregunta extremadamente importante! ¡Son muchos escalones! ¿Por qué no forman un ópalo y me llevan cargado en brazos? ¡No! ¿Y si se comen un perro caliente? ¿A cuál estómago irá? ¿O comparten el mismo estómago? Sería asqueroso. ¡Cuidado! ¡Es una cabra guardián mágica! ¡Rápido! ¡Deben formar ópalo! ¡Es la única forma de derrotarla! ¡Rápido! ¡Antes de que nos mate a los tres! ¡Muas! ¡No!